La publicidad electoral de los diferentes candidatos a la gobernación, asamblea, alcaldía y consejos ha inundado distintas zonas de Aguachica con vallas, afiches y pendones. A pesar de este creciente panorama, hasta el momento se desconoce la emisión de un decreto por parte de las autoridades competentes que establezca pautas y restricciones para la colocación de esta publicidad en medio del proceso electoral. Esta ausencia de un marco normativo claro ha permitido que los aspirantes coloquen su propaganda sin regulaciones ni control en diversas áreas del municipio. Esta situación ha encendido las alarmas en la comunidad ante la falta de medidas que frenen el desbordamiento publicitario. La proliferación sin regulaciones de vallas y afiches electorales en los espacios públicos de Aguachica podría tener implicaciones no solo estéticas sino también de ordenamiento urbano. La presencia abrumadora de anuncios afectaría a la experiencia de los ciudadanos en su entorno e impactaría negativamente la imagen del municipio. Asimismo, la falta de un decreto que fije reglas claras en materia de publicidad electoral puede generar una competencia inequitativa entre los diferentes aspirantes a los cargos públicos. También contribuiría a crear confusión entre los electores ante la saturación de mensajes.